Amigos y amigas jugones y jugonas hoy les traigo trío o tercias un juego de happy camper donde estamos así como dice el nombre buscando hacer tríos y este tiene su temática semi mexicana como pueden ver aquí su aguacatito y el papel picado donde pues en este juego estamos tratando de conseguir hacer tercias la primera persona que logre hacer tres tercias va a ser quien gane o quien consiga la tercia de siete pero no es tan fácil hacer tercias dependiendo de la cantidad de personas en la mesa es la cantidad de cartas que vamos a tener cada quien por ejemplo aquí como pueden ver tenemos si somos tres personas van a ser nueve en la mesa y nueve por persona entonces este juego requiere memoria este juego requiere aparte no mayormente es eso memoria a lo mejor saber blofear porque luego puedes hacer pensar a la gente que tienes otra cosa entonces eso es parte del juego es para de tres a seis personas así que si son dos olvídense de poder jugarlo pero bueno yo ahorita traigo esto aquí para explicar el juego cuenta además con un modo spicy con guacamole que pica pero bien eso lo explico al final ahorita déjenme acomodo aquí las cartas en la mesa y le doy nueve a cada una de las personas aquí para poder explicarles cómo es que se juega trío trío les repito es un juego de hacer tercias o tríos pero el truco es que no puedes hacerlos así tan fácil por ejemplo tú vas a pedirle a las otras personas escoges una persona y le dices juega tu carta más alta o muéstrame tu carta más alta o muéstrame tu carta más baja entonces una vez que recibes tus cartas las acomodas en orden pero tenemos información que nadie sabe que son estas que están aquí en medio por ejemplo puedo decirle a ver enséñame tu carta más alta si las acomode bien esta debería ser su carta más alta muy bien un 12 yo no tengo el 12 entonces no me sirve de nada quiero encontrar el otro 12 para continuar consiguiendo la tercia voy a voltear esta es el 11 como no logré avanzar ahí se detiene el juego esta se voltea y esta regresa para acá a su mano y ahora sigue él y dice a ver tú muéstrame cuál es tu carta más alta y juega y es el 11 vaya dónde estaba el 11 se acuerdan era esta de aquí no este era el 3 bueno como no logró avanzar pues esto también se va y se agrega para acá y ahora sigue de jugar y me dice a ver doc saca tu más baja bueno sacó mi más baja y dice a ver saca de nuevo tu más baja y no pues tengo 1 y 2 no le sirve él quiere 1 1 y 1 entonces el juego trata de memoria algo de blofeo a poco si era yo está seguro piénsalo bien y cosas así el juego les digo trata de hacer 3 tercias no hay mucho más que explicar es sencillo pero a la vez súper complicado la verdad yo termino súper mareado porque me tengo que memorizar que estaba aquí abajo que estaba por allá que estaba por acá quien tenía la más alta quien tiene la más baja y luego conforme se repartan las cartas como ya vieron puedes pedirle a una persona que baje la más alta y la más alta a lo mejor puedes decirle baja la más alta y la más baja para ir viendo qué es lo que hay en cada quien pero ten cuidado porque le puedes dar información a las demás personas en la mesa realmente no hay mucho que decir pero también les dije esto tiene también un modo spicy pero primero recuerden dependiendo de la cantidad de personas en la mesa es la cantidad de cartas que van a tener cada quien siendo 4 son 7 en la mano cada quien y 8 en la mesa siendo 5 son 6 en la mano cada quien y 6 en la mesa y siendo 6 son 5 en la mano cada quien y 6 en la mesa eso es lo que puede llegar a estar cambiando durante el juego ahora el modo spicy guacamole con chile picante habanero el modo sencillo es vas a ganar si juntas 3 tercias o la tercia de 7 el modo spicy es vas a juntar cualquier tercia y la tercia que la acompaña aquí en la parte inferior entonces si consigues la tercia de 10 es quieres conseguir la tercia de 3 si la consigues ya con eso has ganado el juego de todas maneras el 7 siempre va a ser una manera de ganar inmediatamente pero pues como está justamente en medio bueno casi en medio es muy difícil que lo logres se puede lograr pero es muy difícil que lo logres y listo esto es trío lo he jugado yo creo que ya unas 10 veces 15 veces está súper padre juegas una vez y juegas otra vez y juegas otra vez pero cuidado porque luego terminas súper cansado súper variado porque pues es mucho estar pensando y recordando esto fue trío yo soy el nogan recuerden picarle ahí al botón de suscribir darle like comentar pero sobre todo jugar algo diferente